Buenas tardes de nuevo. El presidente me ruega excusa de su presencia esta tarde aquí y me pide que tome su lugar, lo cual es un privilegio porque me permite presentar a nuestro conferenciante de hoy, el doctor don Emilio del Río. Su currículum va a ser enseguida brevemente expuesto, aun cuando es muy amplio, pero a la hora de presentar su conferencia de hoy, yo personalmente tengo que decir que se abre un poco en mí una ventana de optimismo, porque quizá por razones de edad, quizá por aquello de que un pesimista es un realista bien informado, no lo sé, pero yo no estoy muy contento con la situación que me rodea a nivel social, tanto en el mundo como en nuestro país en particular. Sin embargo, el título de la conferencia con que nos va a deleitar hoy el profesor del Río abre esa esperanza, la rabiosa actualidad de los clásicos grecolatinos. Si eso es así, pues entonces tenemos la esperanza de que ese empuje que dieron aquellos realmente derrame sus virtudes sobre nosotros. Y la verdad es que hay motivos para ser optimista, porque al fin y al cabo, todas las personas más o menos cultas saben quién fue Sócrates, pero ¿sabe alguien quién le dio la cicuta? Por tanto, si pasados dos mil años se mantiene la figura de quien fue una de las linternas de la humanidad, el que ahora estén aquí los grecolatinos, también abre una luz de esperanza. Y por tanto, yo le doy a usted las gracias por habernos traído esta posibilidad de agarrarnos a esa esperanza. El doctor Don Emilio del Río lo es en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, en donde es también titular profesor de Filología Latina. Ha sido premio nacional por estudios clásicos por su tesis doctoral en 1992. Ha obtenido becas postdoctorales, una de ellas en la Universidad de Oxford, donde estudió con el famoso actor británico Rowan Atkinson. ¿Lo conocen? Es Mr. Bean. Es ingeniero, ¿eh? Estudió en Oxford conmigo. Y también yo he visto unas interpretaciones suyas como actor dramático y realmente rompe con los esquemas de que es un individuo que solo sirve para hacer raíz, lo cual también tiene mucho mérito. Exactamente. El profesor del Río todo esto lo ha hecho compatible con una labor de divulgación del mundo clásico, autor de libros como Calamares a la Romana, Latins Lovers, que fue un auténtico bestseller en su momento. Desde hace 11 temporadas, es el responsable de una sección de latín y cultura clásica en Radio 1, Radio Nacional de España. Lleva a cabo una importante labor también. ¿Quién? ¿No la conocen? Domingos a las 11 en Radio 1, Radio Nacional. ¿Quién es escuchante? Luego cuento los no escuchantes. Ah, pues muy bien, exacto. Y por fin, para abreviar, les diré que en 2019 el gobierno de España le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio por los méritos contraídos en el campo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Su esposa dijo que ya era hora de que reconocieran que es una cruz. ¿Qué injusticias tiene a veces la vida? Fue literal. Pues, profesor del Río, es un privilegio tenerle a usted aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Estamos preparados para disfrutar de su magisterio. Y como me dice nuestro compañero José Ignacio, hoy no presente, pero me insiste, incluso me amenaza, con que no se me escape decirles que, por favor, enciendan todos sus teléfonos móviles cuando hayamos terminado. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación tan divertida y tan amable. Estoy encantadísimo, de verdad, de formar parte de este ciclo de conferencias de la Real Sociedad de Estudios Matritenses, una institución de tanta solera, de tanto prestigio, con tantas actividades en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país. Y decía Valdano, cuando salía a jugar al Bernabéu, que había que sentir el peso de la camiseta de la historia del Madrid. Y yo creo que venir aquí es sentir el peso de la camiseta de la historia. Sí, de verdad. Pensar quién es, que esta sociedad lleva tanto tiempo trabajando, haciendo país, haciendo España, haciendo Madrid, haciendo conocimiento y haciendo España. Y pensar todas las personas que han intervenido de tanto prestigio, en fin, las sesiones que se han llevado aquí tan interesantes, me emociona. Me emociona profundamente. Estoy muy emocionado y muy agradecido por la invitación, de verdad. Y muy agradecido también a todos ustedes por compartir hoy este rato, esta pasión por los autores clásicos, con la de cosas que se puede hacer en Madrid tan interesantes, han decidido compartir este rato conmigo. Así que espero no defraudarles demasiado, no defraudarles demasiado. La charla viene a propósito del último libro que he publicado, Locos por los clásicos, por si alguien quiere. Después he dejado unos cuantos ejemplares ahí, por si quieren adquirir alguno. He pasado por la librería y digo, oye, déjame unos cuantos. Digo, no va a ser que al acabar alguien... Quiero el libro. ¿Y dónde está la librería? ¿Cómo no has traído alguno? Bueno, ahí los tienen, ¿no? Por lo menos para que no se enfaden conmigo. Y esto surge de un podcast que tengo en Radio 1, en Radio Nacional, Locos por los clásicos. Una sección que empezó hace un año y medio, ¿no? Y que se cuelga todos los viernes. Al margen de eso, tengo una sección, ya se ha mencionado, que en Radio 1, Radio Nacional, los domingos a las 11, con Pepa Fernández. Pepa dice que ya no tiene oyentes, que tiene escuchantes. Por eso preguntaba quiénes son escuchantes. Yo veo que hay unos cuantos. Para los no escuchantes, les comprometemos ya, ¿no? Para que se incorporen al grupo de los escuchantes. Para los no escuchantes, como digo, el programa es fines de semana, en Radio 1, Radio Nacional, de 8 y media a 1. Es un programa de cultura, de música, de cine, de entrevistas. No hay política en ese programa, ¿eh? Se llama No es un día cualquiera. Pepa Fernández ya lleva 26 temporadas haciéndolo. Yo llevo la mitad. Y la sección de latino y cultura clásica es los domingos a las 11. En Radio 1, tiene 5 emisoras. Radio 1, Radio Nacional. Bien, al acabar, si no se lo saben, no salen, ¿eh? ¿Y a qué hora? 11 y 11, bien. Al momento, podemos llegar al telediario hoy. Locos por los clásicos surge de la pasión por compartir la actualidad de los autores clásicos. Es un podcast que está, como digo, colgado en Radio Nacional. Se ponen Radio Nacional, Locos por los clásicos. Pues ahí lo tienen, ¿no? En iVox sí tienen Apple también, ¿no? El libro son 38 capítulos cortos, 16 de autores gregos y 16 de autores romanos, todos con títulos de canciones o de películas de la actualidad, porque creo que no hay nada más actual que los autores clásicos. Los autores clásicos nos sirven para entender el mundo que nos rodea, nos sirven para conocernos a nosotros mismos y nos sirven para tomar decisiones sobre los grandes retos que se nos plantean. Por eso los autores clásicos son clásicos, porque han dado respuesta siempre a las preguntas que se ha hecho cada generación, ¿no? Y desde hace 3.000 años dialogan con las mujeres y hombres de cada época. El libro es una declaración de humor y de amor a los autores clásicos y yo en realidad quería titularlo Clásicos para cuñaos. En la línea de los mis títulos anteriores de divulgación, porque luego están los tostones que publico de investigación en la universidad. No, no son tostones, están bien, pero son más sesudos ya. Los otros que son latín lovers, la lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta, que eso va de latín. Esto es como lo de Woody Allen, que en una de las películas dice, he hecho un curso de lectura rápida. Y le dice el interlocutor, ah, muy bien, ¿y qué tal? Y dice Woody Allen, bien, he leído Garra y Paz de Torstoy. Tochazo, normalmente en dos tomos, ¿eh? Y le dice el interlocutor, ah, ¿qué tal? Y dice Woody Allen, ¿qué tal? ¿de qué va? Y dice Woody Allen, bien, bien, va de rusos. Entonces, pues, ¿de qué va latín lovers? Pues va de latín. Luego está Calamares a la Romana, que no va de cocina, yo no sé cocinar. Los amigos le decían, pero tú has escrito un libro de cocina. Digo, no, he escrito un libro sobre la vida cotidiana de los romanos. El subtítulo es Somos romanos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, ese va de romanos, y el tercero, loco es por los clásicos, el subtítulo es todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. Y este va de, pues, de autores, griegos y romanos. Yo lo quería titular clásicos para cuñaos. Pero en la línea de los otros, pero en la editorial, ya no me dejó. ¿Y por qué? Digo, porque tú estás en la comida el domingo, le dices al cuñao, oye, como dice Platón, pues lo dejas clavado, esto es imbatible. Y luego está el hombre ahí toda la semana mirando Platón, y llegas tú el domingo que viene, al siguiente, y dices, ya dice Cicerón, o sea, ya algún día es en la miseria. Claro, esta es la mejor inversión, porque por un libro te has leído 36, ¿no? Entonces, el subtítulo quería que fuese clásicos para el postureo. Pero, en fin, la editorial quiso algo más serio, y entonces, pues ya ven, se titula Locos por los clásicos, todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. Ahora, en serio, esto obviamente era una broma, lo que pretendo es animar a la lectura de los grandes autores de Grecia y Roma, porque son estimulantes, son fascinantes, son únicos y sobre todo son divertidos. Te lo pasas bien leyéndolos, eso es genial, ¿no? Hay un momento mágico de la historia de la humanidad en el que se crean las bases de nuestra cultura, de nuestra civilización, la democracia, el teatro, la filosofía. Y ese es el momento de los autores de Grecia y Roma, ¿no? Que dan forma, que crean todas las formas de comunicación que tenemos, la historia, la novela, la poesía épica, la lírica, el drama, la comedia, la novela rosa. Esta afición nuestra por las series de amor después de comer, esto nos viene de los clásicos también. No sé, díganme más géneros literarios que me he dejado. La ciencia ficción también. El periodismo. ¿Cómo que el periodismo? Si no había periódicos. Kapuscinski, el maestro de periodistas, al que este país muy merecidamente le dimos el premio Princesa de Asturias, maestro de periodistas, dice que Heródoto, el historiador griego de hace 2.500 años, es el primero de los periodistas. Y de hecho él titula uno de sus libros, Viajes con Heródoto. Qué bueno, ¿eh? En fin, crean todas las formas de comunicación y por eso leerlos es leernos a nosotros mismos. No sé si recuerdan lo que han hecho los griegos, pues, como digo, la democracia, la filosofía, el teatro. ¿Y qué han hecho los romanos? ¿Han visto la vida de Brian? Sí, no todos. No todos, sí. ¿Se acuerdan? Es una película que es una parodia. Y hay una escena en la que están reunidos los del Frente Popular de Judea y están reunidos para ver cómo echan a los romanos de Judea. ¿Se acuerdan de la escena? Se la puedo contar, pero vamos a verla porque es el mejor resumen de qué es lo que han hecho los romanos por nosotros. Esto le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al jantar. ¡No hay jantar! Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no sólo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. ¿Y a los padres de los padres de nuestros padres? Sí. ¿Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres? Dale, escas, no desarrollen más el tema. ¡Y a cambio los romanos qué nos han dado! ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo leía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras Irrigación La sanidad La enseñanza Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo ¿Y el vino? Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rey Los baños públicos Y ahora se puede salir de noche sin peligro, rey Sí, saben cómo imponer la ley del orden, la verdad es que son los únicos que han sabido imponerla Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público La irrigación, las carreteras y los baños públicos ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz La paz que te folle un pez Me parece una escena genial, ¿no? Porque queriendo criticar a los romanos en realidad están diciendo todo lo que han hecho los romanos por nosotros Pues eso es que lo han hecho todo, ¿no? Somos griegos y somos romanos, ¿no? Y además leerlos, como digo, es estimulante, es inspirador y es divertido Por ejemplo, uno de los capítulos está dedicado a Platón ¿Recuerdan esta escena? ¿Les suena? ¿A qué película corresponde? Al Señor de los Anillos ¿Y qué pinta Platón, qué pinta esto para el Señor de los Anillos? Pues, o sea, ¿qué pinta el Señor de los Anillos con Platón? Pues, el autor de la trilogía del cine, de las películas, está basada en la trilogía de Tolkien El gran escritor inglés, por cierto, también profesor en Oxford Que conocía perfectamente a los autores griegos y romanos Y la idea del anillo le viene, y todo lo que inspira el anillo y lo del Señor de los Anillos Le viene de Platón, de uno de los diálogos de Platón, nada más y nada menos que la República de Platón En el que Platón nos quiere hacer pensar La filosofía te hace pensar, te hace hacerte las preguntas No te da las respuestas Para las respuestas ya están los partidos políticos Para decirnos lo que tenemos que pensar y responder La filosofía lo que hace es hacer que nos hagamos las preguntas Entonces, Platón nos quiere hacer reflexionar sobre el bien y el mal ¿Y cómo lo hace? Contando un tostón Cuando alguien me dice, no, es que los clásicos son aburridos Yo digo, no lo ha leído La gente que se piensa que los clásicos son aburridos es porque no los han leído Es un déficit que tenemos en nuestro país porque son divertidos Platón, por ejemplo, oye, este es el pilar del pensamiento occidental El filósofo español Emilio Lledo dice que Platón es nuestro Adán filosófico Perdón, nuestro Adán filosófico, perdón Casi nada Entonces, este que funda el pensamiento occidental, el pensamiento racional Platón dice, cuenta una historia para hacernos pensar sobre el bien y el mal Hay un pastor que es Giges, que se encuentra un anillo Y al dar, yo no llevo de nada, pero al dar la vuelta al anillo Yo me doy cuenta que los que llevan anillos de forma inconsciente le dan la vuelta Entonces le da la vuelta al anillo, anda, y se vuelve invisible Le da la vuelta otra vez y se vuelve visible Y dice, anda Esto es un chollo ¿Y qué hace? Para resumir, va al palacio, mata al rey, se casa con la reina y se hace con todo el poder Y dice este personaje de Platón Si todos pudiéramos hacer eso, haríamos lo mismo ¿Haríamos lo mismo? Esa es la pregunta que se hace Platón, sobre el bien y el mal, sobre la moral ¿Haríamos lo mismo? Yo tengo un amigo que está en selección de personal, en una gran empresa Todos los días se entrevista a seis o siete personas Y les hace una pregunta Les dice, oye, si pudieras defraudar un poco Hacienda Sin que te pillasen, ¿lo harías? Un poco, porque mucho te da corte Tiene consecuencias, ¿sabes? Pero dice un poco Y me cuenta él que cuando le contestan que no Dice, me miente Yo discuto con él y le digo que no estoy de acuerdo Y Platón tampoco está de acuerdo No está de acuerdo porque Esto del anillo lo cuenta uno de los personajes ¿Se dan cuenta? La filosofía te hace pensar con historias, ¿eh? No con sermones Lo cuenta uno de los personajes Otro le dice, no, no, no lleva razón Dice, no, no, yo no lo haría Y no todo el mundo lo haría Dice, la humanidad sale adelante por el bien Por el espíritu colaborativo Ahora lo tenemos más que nunca Wikipedia, esta aplicación para conducir Que es Waze, ¿no? El espíritu colaborativo Ponemos el conocimiento en común Claro que existe el mal Y Putin El alma está El mal está en la condición humana Pero Triunfa el bien A veces cuesta mucho, ¿eh? Pero la humanidad sale adelante por el espíritu colaborativo Esto defiende ese personaje de Platón Y dice Y cuenta otra historia muy bonita Y dice Y además Hay un mundo más allá 400 años antes del Dios cristiano Dice Platón Dice este personaje de Platón Hay un mundo más allá de este Hubo una batalla Murieron un montón de guerreros Los estaban recogiendo los cuerpos Y al cabo de 4 o 5 días Ya recogen los últimos Los van a incinerar Se habían empezado a corromper Menos uno, que estaba intacto Y además vuelve a la vida Cuando los apilan para quemarlos Y se llama Er Este guerrero Y dice Estado en el más allá Y he visto que hay Una eternidad buena Para las almas buenas Y un infierno Por traducirlo La terminología nuestra Para los malos Y dice este personaje de Platón Y no solamente porque la vida Se le adelanta la verdad Y el espíritu colaborativo Y no hay mayor satisfacción Además que la bondad Sino porque además Hay un más allá Hay una eternidad Y cada uno elige A qué parte va Fantástico Nos hace pensar sobre el bien y el mal Esto es la filosofía Y no meten rollos Lo cuentan con Con parábolas como en la Biblia Los clásicos lo cuentan Con historias Con mitos Con relatos Y por cierto Surge la filosofía No porque un tipo Esté como yo Encerrado en la Complutense Dando clase No, no En su despacho No Surge porque unos cuantos amigos Se juntan a comer Y a cenar A cenar En torno a una mesa Con algo de vino Y entonces hablan Por eso las obras de Platón Se llaman Los diálogos Las obras filosóficas de Platón Se llaman diálogos Porque surgen de la conversación Del diálogo De la amistad De una mesa compartida Del vino Qué bonito, ¿no? Fantástico eso Como dicen los Monty Python ¿Qué vamos a echar de menos Si se van los romanos? El vino Porque eso es un invento El vino es un invento mediterráneo De los griegos y de los romanos A propósito de vino Que a los romanos les encantaba el vino Esto que tenemos aquí al lado ¿Qué tiene que ver? Tío Pepe Tomaban Este vino no lo tomaban Tomaban otro tipo de vino Cerveza también, menos Porque Bueno, cerveza viene del latín Querevisia Pero sobre todo les gustaba el vino mucho Ya lo hemos visto en los Monty Python Para los romanos El vino era un elemento de cultura Era un elemento de civilización El que no tomaba vino era un bárbaro Podías no producir Pero si no tomabas vino Eras un bárbaro Hay testimonios maravillosos, ¿no? Están ahí en la frontera Con Escocia En el muro de Adriano Siglo segundo después de Cristo Se conservan unas cartas Del jefe del De la Centuria Que dice Oye, mandarnos algo de vino Que no nos queda nada Dice Podemos pasar sin muchas cosas Pero por lo menos que tengamos vino Claro, ahí no se producía ¿Por qué pongo esto? Porque Pepe es latín ¿Hay algún Pepe aquí? ¿Algún José? Ya no se llama nadie José ¿El José más famoso de todos cuál es? ¿Cuál es? San José San José, claro Pero San José ¿En qué época nace? ¿En una época en la que se habla griego? ¿Chino o latín? Latín Por lo tanto, en latín será Santus Josefus ¿No? Durante mil años la humanidad ¿Qué digo? Mil cuatrocientos años la humanidad Habló latín Bueno, ahora hablamos latín sin darnos cuenta Sociedad Pues no ha cambiado Matritense Eso es latín Un estado puro Bueno Entonces, el más famoso es San José Que es el padre de Cristo Pero Es el padre putativo de Cristo Porque el padre, según el cristianismo, es Dios Entonces San José siempre era Santus Josefus Pater putativus Christi Claro, a la hora de escribir Nosotros utilizamos abreviaturas ahora, ¿o no? Y eso que tenemos papel, boli, goma de borrar Ordenador que borras, tal Imaginaos hace dos mil años Que había que grabar en piedra y raca Pim, pam, pim, pam, todo el día Con más razón para utilizar abreviaturas Y entonces Que no iban a abreviar Santus ni Josefus Ni Christi ¿Qué abreviaban? Pater putativus Padre, es decir Considerado padre Tenido por padre de Cristo Entonces En lugar de escribir Santus Josefus Pater putativus Christi Escribían Santus Josefus P.P. Christi Sabiendo que la primera P es patir Y la segunda putativus ¿Pero qué es lo que pasa? Que se les olvida A qué corresponde la primera P Y se les olvida A qué corresponde la segunda P Y entonces En lugar de leer Pater putativus Que leen Vamos a leerlo entre todos Santus Y dicen Hombre, pues entonces José es Pepe Y por eso a los Josés Les llaman Pepe Es claro Eso es latín También Esto me lo voy a saltar Que si no, no me da tiempo De llegar al telediario Y no me han dicho otra cosa Que hay que llegar a las nueve No, es broma Es broma Otro de las grandes figuras Del mundo clásico Es Esopo Me fascina Esopo Que cuenta estas fábulas Él recopila Toda una tradición oral En torno a las fábulas Y con estas Educa A los seres humanos Y la humanidad Nos hemos educado Con las fábulas de Esopo Que reescribe La Fontaine Que reescribe Nuestro Samaniego Pero un griego Hace dos mil Ochocientos años Es el primero Que recopila Toda esta tradición oral Y las junta en esas fábulas Con las que la humanidad Durante miles de años Se ha educado Y me parece fascinante Que sean los animales Los que nos enseñan A los hombres Y mujeres Es genial Los animales Nos dan lecciones de vida Eso es fantástico Y además Ahora que se edulcora Tanto a la realidad Que nos quieren A los chavales Les ocultamos la realidad Oye, la realidad es dura La vida es dura Las situaciones son injustas Para eso hay que trabajar Para corregir esas situaciones De partida Las fábulas No edulcoran la realidad Parten de situaciones En las que No todos son iguales Hay gente que tiene poder Y otros que no Hay gente que va más deprisa Y otro que va más despacio Pero con la perseverancia Con la astucia Con la inteligencia Con la paciencia Le puedes dar la vuelta A esa situación La liebre y la tortuga Corren igual Corren igual No La liebre es Si algo castigan los dioses Siempre es la soberbia La gibris Y entonces apuestan A ver quién llega antes Y la liebre se echa a la bartola Y la tortuga Con la perseverancia Empieza a andar Y cuando la liebre sale Resulta que la tortuga Ya está llegando Es la realidad igual Somos todos iguales No Pero a eso Con la perseverancia Con la astucia Le das la vuelta La perseverancia De la tortuga La astucia De la zorra La zorra quiere cazar Te ha muerto de hambre No encuentra nada Para comer Y ve que el cuervo Está en una rama Con un trozo de carne Y entonces dice Cuervo Pero qué plumas tienes Tan bonitas Se la ave más bella Del bosque Y ese canto tuyo Ese canto Me encantaría escucharlo Y ya el cuervo No aguanta tantos elogios Y se pone a cantar Y bah Se le cae el trozo de carne Y se lo lleva la zorra Y emite un graznido horrible Y dice Sopo Sopo Hace 2800 años Dice Esta fábula está destinada A los tontos Dice tontos Que se creen los elogios Qué bueno Con la astucia Yo cuando me empiezan a elogiar Me echo a temblar Más de un elogio no Terrible Me acuerdo de Sopo Para la vida Los clásicos son para la vida Es fantástico Es buenísimo O la del lobo Y el pastor Y el lobo No A la cuarta ya no le creen Y dice Estos son para los mentirosos Luego al final Cuando dicen la verdad No se los creen Estas fábulas La ironía es genial Los animales nos enseñan Nos dan los valores De la inteligencia De la astucia Del trabajo De la perseverancia Para salir adelante Y con ellos Nos educamos Y seguimos educando A las nuevas generaciones Durante miles de años ¿Qué pinta West Side Story En una cosa de clásicos? ¿Han visto la película? La de Natalie Wood Como dice un amigo mío De mi novia Natalie Wood Y digo Pero ella no lo sabía Y dice No Y la versión de Spielberg No sé si la han visto De hace dos años Es maravillosa O sea hay que verla Maravillosa ¿Se acuerdan de la canción? ¿De Central? No sé si se acuerdan Como no nos oye nadie De la calle Podemos cantar Y además ya ha llovido Venga va ¿Vamos? ¿Vamos? María, María, María ¿Vamos? ¿Y qué pinta esto Hablando de los clásicos? Pues pinta Que West Side Story La película está basada En un musical De comienzos del XX Con esa música Maravillosa De Leonard Bernstein Uno de los grandes Compositores del XX Y esto está basado En La más famosa De las historias dramáticas De amor de la literatura En Romeo y Julieta De Shakespeare Que por cierto La ambienta en Verona En un homenaje Al gran poeta Del amor latino A Catulo El primero de los capítulos De libros Catulo Shakespeare era un lince Shakespeare Lee a Ovidio Que no es un jugador Yo siempre digo que este libro Lo que es por los clásicos Está pensado Para los que se piensan Que Ovidio es un jugador uruguayo Ahora que estamos con el mundial Y de Ovidio Sí, hombre, sí Este es central de Ecuador O de Uruguay Y Sócrates Este es un delantero brasileño Además fue un delantero brasileño O Virgilio Dice Este es un portero ecuatoriano Pues no Son autores clásicos Para estos Los que no han leído nunca los clásicos Para ellos este libro Y por supuesto Para los que los conocen algo Y les gusta Bueno Entonces Shakespeare Esto se basa en Shakespeare Romeo y Julieta Y Shakespeare se basa en Ovidio Que no es un portero uruguayo Perdón Sino que es un autor latino Maravilloso Del siglo I después de Cristo Primero antes Y comienzos del siglo I después de Cristo Que entre otras cosas Escribe una de las grandes obras De literatura Que es Las metamorfosis de Ovidio Y entonces Shakespeare Shakespeare no leía griego Pero sí latín Y sobre todo leía las traducciones Que se hacían en aquella época Y lee las metamorfosis de Ovidio Y lee una historia Que era un lince de Shakespeare Y le atrapa Y dice Ve la fuerza dramática que tiene Y la reescribe La historia es la de Píramo y Tisbe Es una pareja Píramo es el chico Y Tisbe la chica En la legendaria Babilonia Estaban enamorados Sus familias estaban enfrentadas Y no les dejaban relacionarse Como los Montesco y los Capuleto De Romeo y Julieta Y Píramo y Tisbe Se comunican Por el Twitter de la época ¿Cuál era el Twitter en Babilonia? Una rendija Que había en la pared Entonces por ahí se pasaban Los mensajes Entonces quedan para fugarse La fatalidad quiere Que Píramo piense Que Tisbe ha muerto Porque hay un pañuelo Con sangre Ahí en la entrada En la fuente Donde han quedado Había llegado una leona Entonces ellas se esconden En una cueva Se cae el pañuelo La leona estaba herida Porque había habido Una partida de caza Pancha el pañuelo de sangre En fin Entonces él se suicida Aparece Tisbe Y se suicida también Al ver que Píramo ha muerto Shakespeare lee esto En Ovidio Ve la fuerza dramática Y dice Hombre Lo actualiza Y en Verona Homenaje a Cotulón Poeta latino El del amor El poeta de los besos Del amor Ambienta ahí Romeo y Julieta Y en el siglo XX Esto es un musical Que acaba en el cine Tony y María De la ciudad de Nueva York Son Píramo y Tisbe De la legendaria Babilonia Contada por Iguidio Las mismas historias Se van reescribiendo Miles de años después Y necesitamos esas historias Claro que las necesitamos Porque en el confinamiento Cuando estábamos encerrados en casa ¿Qué ha evitado Que nos volviéramos locos? Bueno, un poco más locos De serie ya venimos todos tocados Pero un poco más locos De lo que estamos Que ha evitado Que nos volviéramos más locos Las historias El cine La literatura Las series Los primeros que las escriben Son los clásicos Luego se van reescribiendo ¿Cómo no ir a ellos? ¿Cómo no disfrutar Con estas historias fantásticas Divertidas Que han alimentado La literatura y el cine Durante miles de años Si lo siguen haciendo Otro de los capítulos Está dedicado a Marcial Al poeta Latino Hispano Era paisano nuestro Era de Calatayud De Bilbilis En latín Por eso A los de Calatayud Se les llama Bilbilitanos Esto me recuerda Una anécdota Que me contaba Mi maestro Fontán Yo soy No sé si le suena Discípulo Antonio Fontán Cateático de la Complutense Que fue ministro Con Suárez Preceptor del Rey Emérito Fue Presidente del Senado Que está aquí al lado Del Senado Que aprueba la Constitución Entonces si a alguien Si les suena Yo ya me emociono Porque ahora que quieren discutir El valor de la transición Pues en fin Hablar de alguien Que fue uno de los valores De la transición Pues es reivindicar también La transición Me acuerdo que Fontán Nos contaba en clase En la Complutense En la anécdota En las Cortes Franquistas Había un ministro Que supongo que recordarán José Solís A sonrisa del régimen Que en un debate Dice algo Que a mí siempre me ha parecido Surrealista Que dice Hay que hacer más deporte Y menos latín Digo Pero que tiene que ver Pero vamos a ver Si hay unos tipos Que hacían deporte Eran los romanos Como es en latín la frase Men sana In compor es sano Lo primero que hacían En cuanto llegaban a un sitio Las legiones Era abrir unas termas Porque eran muy limpios Y además así tenían En el gimnasio Estaban todo el día Haciendo ejercicio Men sana En compor es sano A mí siempre me ha parecido Surrealista aquello Pero bueno Pero luego termina Y dice Hay que hacer más deporte Y menos latín ¿Qué tiene que ver? Si alguien hacía deporte Eran los romanos Y dice Porque ¿Para qué sirve el latín? Y se sienta Y sale otro diputado De las Cortes Franquistas Que era catedrático En filosofía En la Complutense Y dice Señor ministro Que ¿Para qué sirve el latín? José Solís era de Cabra En Córdoba Él le dice Que ¿Para qué sirve el latín? Para que a los de Cabra Les llamen Egabrenses Buenísimo Qué finora Qué ironía Para contestar Bueno pues de la misma forma Es que me he acordado de esto Porque a los de Cabra Se les llama Egabrenses Y a los de Calatadud Bilbilitanos Bueno pues De Bilbilis Es Marcial Uno de los grandes poetas De la literatura No sé si me he quedado Un libro aquí Porque a mí me da mucho miedo Cuando un autor Se pone a leer sus libros Pero yo Esto lo quiero compartir No solo hacerlo Pero noto Una magia especial Hoy aquí entre nosotros Marcial es un poeta Que satiriza a todo Pero no a la gente Él lo dice Satiriza a las costumbres No a las personas Ya podríamos tomar nota ahora ¿Eh? Donde se satiriza a las personas Y no a las costumbres Y entonces es como Si tuviéramos una cámara Que nos enseñase La vida cotidiana De la Roma clásica Es fascinante Es maravilloso Es como aquí no hay quien viva Es genial O sea Eso es Marcial Y entonces cuenta como viven En fin El día a día Es como digo Como esas cámaras Que nos enseñan ahora Pues lo que pasa por la calle ¿No? Los más caros eran Ahora ¿Lo más caro en Madrid ¿Qué es? ¿El primero o el ático? ¿El ático? Pues en Roma no Los más caros eran los primeros Él vive en un ático marcial Nunca tenía mucho dinero Y dice A ver si me cambio de aquí Porque como hay un incendio No salgo Porque eran más caros los primeros Primero No es broma Vivían en manzanas Bloques de pisos De hasta siete pisos Esta idea De que vivían en chales todos Pues porque hemos visto Cobadís y Benúr Pero en Marte vivían en pisos Entonces no había ascensor No había agua corriente La tenían que ir a las A las termas No había servicio A las letrinas No comían en casa Más que lo básico Hacían la vida en los bares Bueno De ahí nos viene a nosotros La pasión por los bares ¿Qué hemos echado de menos En el confinamiento? No me digáis las bibliotecas ¿Qué hemos echado de menos En el confinamiento? Los bares Muy bien Los bares y los restaurantes Esto no viene de los romanos Que hacían la vida Pompeya Una pequeña ciudad de vacaciones De 25.000 habitantes En lo que lleva excavado Tiene 350 bares Y lo que queda todavía O sea Calles enteras de bares Como por aquí Igual Vamos a la Plaza Mayor Por lo mismo Bueno Y entonces Con todo eso Y luego incendios Que había incendios Hoy hasta bien entrado El siglo XX Incendios en todas las ciudades europeas Hasta en las grandes ciudades europeas Bueno Y Y entonces Era mucho más caro El primero que el último Porque oye Estas cosas Bajabas un momento Y ya estabas en la calle Si había un incendio Te ibas rápidamente Pues estas cosas Nos cuenta Nos cuenta Marcial Esto es una reconstrucción De Esto que vemos aquí Por ejemplo Esto Esto es una reconstrucción Porque tenían Toldos Debajo tenían las tiendas Adornaban todas las casas Con Esto solamente es de dos alturas Pero como digo Los había hasta de 6 o de 7 Oye Roma tenía un millón de habitantes Por eso a Marcial Le invitan un día A cenar Y manda un propio Con una carta Diciendo Diciendo Oye No voy a ir Que esto está muy lejos Ya iré otro día Claro Es que no había metro Ni había taxis Ni había autobuses Un millón Eso de arriba Es una parte De un bloque Que se Considera que tiene Y hasta 5 alturas En hostia Que es el puerto De Roma Vemos ahí el tejado Todavía Estaba la tienda Y tal Bueno Pues estas cosas Nos las cuenta Marcial La vida cotidiana Satiriza las costumbres Además Es un tipo divertidísimo Pero a la vez Marcial Es un poeta Tierno Que nos escribe Unos poemas Llenos de De ternura ¿No? Por ejemplo Este no lo quería leer Pero ya de paso lo leo No vamos a llegar Ni al telediario De las 10 A este paso Dos amigos suyos Han muerto Y le han confiado A su hija Y muere Con pronto Con 6 años La mortalidad infantil Entonces Durante miles de años Ha sido tremenda Bueno Y entonces escribe Estos versos deliciosos Que me siguen emocionando Miles de años después La niña se llamaba Eroción Y dice Que se divierta juguetona Entre las viejas sombras Y balbucee mi nombre Con su boca infantil Que el duro césped No cubra sus blandos huesos Y tú Tierra No seas pesada para ella Ella No lo fue para ti Qué bonito Los romanos ponían En las lápidas Nosotros ponemos Rip Requiescant Impaque Descanse en paz ¿No? Ellos ponían S-T-T-L Sit Tibi Terra Levis Que la tierra Te sea leve Por eso dice Y tú No seas pesada para ella Ella no lo fue para ti Pero bueno Yo lo que quería Era compartir este poema Este marcial Que es Un tío divertido Como digo Que satiriza todo Las costumbres No a las personas Le esquive a un amigo suyo Y le dice Este poema Hay que aprendérselo Tenerlo ahí en el ordenador En el frigorífico En el corcho Porque son los principios Para una vida feliz Los clásicos sirven para la vida Nos los pasamos bien Leyendo a Homero A Virgilio Pero además A Marcial Pero además sirven para la vida Escribe A su amigo Las cosas que hacen la vida más feliz Mi muy querido Julio Son Ahora viene esta frase Que es que Marcial No puede evitar Dejar de ser Marcial Dice Una hacienda conseguida No a fuerza de trabajar Sino por herencia Y sigue Un campo no desagradecido Nunca un pleito Oye, como decimos en español Pleitos tengas y lo ganes ¿No? Nunca un pleito Pocas veces las formalidades Una mente tranquila Qué bonito Un cuerpo sano Una sencillez discreta Yo que soy muy fan De este programa Del corazón Corazón en la tele Cuando oigo que dicen Oh, es que yo soy muy sencilla No Digo, si eres sencillo No puedes presumir de eso Entonces Esto es genial Una sencillez discreta ¿Cómo tienen que ser los amigos? ¿Tienen que tener Las mismas ideas políticas? No Lo dice Marcial Unos amigos del mismo carácter Esa es la clave Unas comidas frugales Una mesa sin afectación Una noche sin embriaguez Pero libre de preocupaciones Un lechón o mustio Y sin embargo recatado Y ahora viene lo más bonito El final Un sueño que haga fugaces Las tiniblas Querer ser lo que se es Y no otra cosa Y no temer ni anhelar El último día Un sueño que haga fugaces Las tinieblas Querer ser lo que se es Y no otra cosa Y no temer ni anhelar El último día Hay mucha gente Que anhela el último día Y hay mucha gente Que lo teme Hasta el punto Que le angustia Oye, uno de los problemas De nuestra época Es la salud mental Lo vemos en todos los periódicos Y después de la pandemia No te digo nada Esto es Marcial Clásicos para la vida Esto me lo voy a saltar también Otra de los autores Que se recogen Es Aristófanes Aristófanes Es un autor Del siglo Cuarto antes de Cristo Y Atenas Está en guerra Contra Esparta Atenas es una democracia Y Esparta es un régimen militar Esto sería algo así como Putin contra Ucrania Y el mundo occidental Bueno, ya le gustaría a Putin Parecerse a los espartanos Pero bueno Un régimen autocrático Militar como Putin Frente a Ucrania Que representa el mundo occidental El mundo civilizado El mundo libre Y entonces Lysistrata Es el personaje De esta comedia Que escribe Aristófanes Que es la protagonista Es un hombre parlante Quiere decir La que disuelve los ejércitos Y entonces ¿Qué hace? Lysistrata junta A las mujeres De Atenas y de Esparta Recuerdo Cidades que están en guerra Eran ciudades-estado Entonces todas las demás De Grecia Iban con unas o con otras Y dicen aquí No haber sexo Hasta que no acabe la guerra ¿Y qué es lo que pasa? Que acaba la guerra Llegan los Atenas Y los espartanos Y dicen No podemos más Y dicen Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Y acaba la guerra Siglos después John Lennon y Yoko Ono Tengo un amigo Que dice Yoko Ono Y digo No Es Yoko Ono John Lennon y Yoko Ono Se encierran en una habitación En Ásterdam Y Bajo ese lema Ponen ese lema De hace el amor Y no la guerra Esto Lo reivindica un griego Aristófanes Hace dos mil Cuatrocientos Años Ya ¿Vaya algo de más actualidad? Wow Está fantástico Esto no sé si contarlo Sí Hemos visto esta película ¿No? Como se titula Marco Antonio Yoko Ono Fantástica esta película De Mankiewicz Él se basa Entre otros Él se basa Entre otros En Perdón un segundo Que la voy a dejar de fondo Pero le voy a dejar Un poquito de volumen Si soy capaz de encontrarlo ¿Dónde se baja el volumen? Aquí Él se basa En La obra de teatro De Shakespeare Marco Antonio Y Cleopatra Y Shakespeare A su vez Se basa En un autor griego Que se llama Plutarco Plutarco Es del siglo II Después de Cristo Es decir Es un ciano romano Pero escribe en griego Ahí no tenían problemas De lenguas No Como ahora Por ejemplo En España Oye Si hablas español En algún sitio Esto es increíble En fin Tienes problemas Ahí no tenían ningún problema De lenguas Un ciudadano romano En la parte oriental Del imperio Se hablaba en griego Entonces Plutarco escribe Biografías de hombres Solo de hombres Sí, claro La historia de entonces Y la de la humanidad Ha estado marcada Por los hombres Ahora hemos empezado A Introducir elementos De igualdad Mujeres u hombres Pero Vemos algo Y lo que nos queda todavía Porque en la cumbre de la OTAN Antes del verano ¿Cuántas mujeres había? ¿Cuántas? Cuatro No lo digo metafóricamente Había cuatro Y veintitantos hombres Sin llegar al tearivanismo Porque no hay que ser radical Ni tal y valen Nada ¿No? Y por tanto Si llegara el feminismo radical Pero Hay que reconocer Que aunque hemos avanzado Nos queda mucho por avanzar todavía Bueno Y en ese sentido Plutarco responde A lo que ha sido La historia de la humanidad Hasta hace poco Que es un mundo dominado Por hombres Y escribe biografías Solo de hombres Y escribe La de Marco Antonio Un personaje fascinante Y Plutarco Esto está en griego Se traduce a todos los idiomas Se traduce al inglés Tomás Nord Lo traduce al inglés Y Les encanta En el renacimiento Las biografías De estos personajes históricos Porque estaban hartos De las biografías De las Vidas de los santos Que además Increíbles todas Entonces de repente Encuentran historias reales Vidas reales De personajes de Grecia Y de Roma Esto se traduce Lo lee Shakespeare Que como digo Era un lince el tío Y dice Que fuerza dramática Tiene esto Pero Se da cuenta De otra cosa La biografía Es de hombres El título Es Marco Antonio Shakespeare titula Marco Antonio Y Cleopatra Porque se da cuenta De que la fuerza dramática De esa historia La tiene Cleopatra Fantástico Y uno ve la película Y la fuerza La película en la que se basa La obra de Shakespeare Y si lee Shakespeare también La tiene Cleopatra Y este es otro De los capítulos del libro Lo he titulado Cleopatra Una mujer para la eternidad Y es que Ahora que se habla tanto Y me parece muy bien Del empoderamiento de las mujeres Y más hay que hablar Cleopatra representa El empoderamiento de las mujeres Hace dos mil años Una mujer real No es un mito No es un personaje inventado Es real Una reina de Egipto Que sabía ocho idiomas Una mujer cultísima Que se pone el mundo Por Montera siempre Y que antes de que Augusto Que además la utiliza Porque Augusto era un genio De la propaganda Y de las fake news Antes de que Marco Antonio se suicida Es un momento estelar De la historia Y cambia la historia Porque Porque Marco Antonio Abandona el triunvirato Que tenía con Augusto Y con otro Que era uno de paja lépido Todo por Cleopatra Se suicida pensando Que ha muerto Y Cleopatra No se suicida Por amor Cleopatra se suicida Porque ve que Augusto la va A capturar Y la va a llevar Como botín de guerra Y la va a exhibir Por las calles de Roma Y dice A mí esto no me lo hace Un hombre Y se suicida Un personaje increíble Hasta Plutarco Que era un misógino De hecho tiene un libro Contra las mujeres No puede evitar Manifestar una fascinación Porque Cleopatra Esto lo lee Shakespeare Que utiliza frases literales De la traducional Inglés de la época En la obra de teatro Escribe esta tragedia Y en el 20 Se rueda Esta película Con otra pareja mítica También ¿No? De la historia del cine Que son Richard Burton Y Liz Taylor Que Cleopatra Miles de años después Sigue siendo un personaje Que nos fascina Por cierto Reina de Egipto Pero la mitad De su ascendencia griega Porque era hija De uno de los generales De Alejandro Los clásicos Nos sirven para la vida Los mejores manuales De autoayuda Los escriben los clásicos Ahora la gente Pierde mucho Dinero Y mucho tiempo Y es peor El tiempo Que el dinero Porque ya lo decía El anuncio De Sigma ¿Cómo era? El tiempo es oro Y Sigma Un tesoro ¿No se acuerdan? Las máquinas de coser Pues el tiempo Es un tesoro Se pierde mucho tiempo Y mucho dinero Como en los de autoayuda Los mejores son los clásicos Nos enseñan Lo que de verdad Importa en la vida Cómo afrontar la muerte Dónde está la felicidad Y una de las cosas Que le da sentido a la vida Que es la amistad Oye, en serio ¿Qué hemos echado de menos Además de los bares? En el confinamiento Estar con los amigos Tomar algo con ellos Vernos Abrazarnos Reírnos ¿No? Hacer filosofía Es decir Cenar y tomar algo de vino Eso hemos echado de menos Y Cicerón El gran personaje El gran político Fue primer ministro Fue todo Ya apartado de la vida pública Los últimos años de su vida Antes de que Por cierto Marco Antonio Haga que le corten la cabeza Porque se había metido con él Con razón Cicerón Porque decía Este va a acabar con la democracia Y así pasó Y le corta la cabeza Cicerón escribe sobre las cosas Que de verdad importan Ella ha escrito sobre la democracia Sobre filosofía Sobre oratoria Ha escrito sobre todo Y escribe sobre la amistad Entre otras cosas Y escribe esta frase tan bonita Tan maravillosa Que no hace falta Ni traducir Sin amiquitia Vita nula es Sin amistad La vida No vale nada ¿Hay algo de más actualidad que eso? Dicen que cuando alguien se va a morir No se acuerda de las horas de despacho Hay que trabajar, claro Hay que pagar las facturas de la luz Y del gas Que está carísimo además Se acuerda de los buenos ratos Que ha pasado con la familia Y con los amigos Incluso de alguna conferencia En la que se lo pasó bien Se acuerda de esos ratos No de las horas de despacho Y esto Nos lo recuerdan también Los clásicos Ahora gracias a las nuevas tecnologías Sabemos lo que Con el móvil Saben todo de nosotros Ustedes saben que lo saben todo de nosotros ¿No? Todo O sea, hacemos una búsqueda Y ya nos aparece todo eso después Lo saben todo Absolutamente todo de nosotros Hasta el Y han avanzado tanto Las tecnologías de comunicación Que podemos saber Lo que pensaban los autores clásicos ¿Qué dices Emilio? Sí Sabemos Que Cicerón Cuando Estaba Escribiendo Este tratado sobre la amistad Estaba tarareando Esta canción No sé si le suena Clausuró Fue la canción De la clausura De los Juegos Olímpicos De Barcelona Oye La cantó Josep Carreras Esta es la versión Esta es la versión de los Manolos Pero la cantó José Carreras En la ceremonia de clausura Amigos para siempre Eso estaba tarareando Cicerón Y es lo que yo siento Ese sentimiento de amistad Que va más allá De una intervención Lo que yo siento cada vez Que vengo A compartir Un rato Como este Con ustedes En la real Sociedad matritense De amigos del país Muchas gracias Si hay alguna pregunta Alguna cuestión Estoy a su disposición ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes Me ha gustado mucho Su conferencia Y bueno Ya lo voy a ampliar Leyendo su libro Porque me ha gustado mucho Está a la entrada Si por eso Como ha empezado diciendo Que no saben ustedes Que le dio la cicuta A Sócrates Y me parece Según hoy En la otra conferencia De un colega mío Que habló sobre Las plantas venenosas Dijo que se la habían dado Sus discípulos La cicuta Se la facilitaron ellos Si claro Bueno Pues porque ya no os contesté Esa pregunta es para usted Porque ha empezado con eso Y no nos lo han respondido Así que Hasta donde yo he leído En el diálogo de Platón Fedón Es donde se describe La muerte de Sócrates Me parece que es un personaje Que se llama Critias Quien está detrás de todo esto Y de los tiranos Que estaban en la época Entonces creo que Este es el que está detrás Y me parece que es al que se refiere Sócrates Cuando le dice Recuerda que debemos un gallo Para Se la prepararon Los discípulos Claro Se lo tuvieron que dar De hecho Estuvieron presentes allí Todos Y el copero Que le dio Parece ser Que retiró la cabeza Porque no podía Soportar aquello Curiosamente El que no estuvo Fue Platón No estuvo presente En este acto Es el ejemplo Es que eso es un ejemplo Platón Es un mensaje sobre el populismo Es brutal Es un mensaje contra el populismo Por parte de Platón Pero Sócrates Y los griegos Tenían ese sentido democrático Tan hasta el extremo Que él Bueno Cumple con eso ¿Alguna observación más? Pues yo quería simplemente Hacer un pequeño comentario Que me ha venido a la imaginación Cuando he escuchado Sus interpretaciones De los romanos Y el vino Esta relación que había Es No es una pregunta Es una observación real Una vez En una pared De una ciudad No sé seguro Si fue Olmedo Había una pintada Que decía Malditos sean los romanos Que mataron al único hombre Que sabía convertir el agua en vino Eso es muy bueno Eso es muy bueno Sí señor No lo había visto Sí Si no hay ninguna observación más Yo don Emilio Le doy las gracias Muchísimas gracias Por la oportunidad Como siempre De volver a compartir Este rato Que he pretendido Que fuera de conocimiento Didáctico De diversión Y de amistad Pues sí Y yo espero Que haya una ocasión Yo vengo como amigo Siempre a la Red Sociedad Matritense Sabe que está en su casa Y será un placer Volverle a recibir Esperemos que en circunstancias Aritméticamente mejores Pero bueno Pero No, no, no Cuanto menor es el divisor Más grande Es el cociente Siempre pocos Pero buenos Estupendo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Esta vez La sociedad En su Pobreza Solamente le puede ofrecer Por favor Este pequeño recuerdo Pero hoy yo creo Que Carlos III Sonreirá más a gusto Después de haber oído Sus palabras Por favor Muchísimas gracias Y si quiere usted Es un honor Además Carlos III Carlos III Representa Este país O sea Los ingleses Excavaban algo Y se lo llevaban todo Los alemanes Excavaban algo Y se lo llevaban O lo compraban Los franceses No digamos nada España Este señor Carlos III Empezó a excavar Pompeya Y Herculano ¿Hay algún resto En España De Pompeya? No, ¿verdad? Cuentan que cuando Se monta en el barco De rebote Le tocó ser rey De rebotísimo No estaba escrito Que fuera Se mueren sus dos hermanos Su padre En fin Y cuando se monta en el barco Para venir a España Al virrey Que se queda allí Era rey de Nápoles Y las dos Sicilias Tiene una moneda Y dice Toma Que es de Pompeya Eso lo dice todo Y de este país También lo dice todo Este rey Hace que nos sintamos Más orgullosos todavía Que tenemos que sentirnos Muy orgullosos Por ser españoles Gracias Muchas gracias Me emociona mucho Gracias Pues si quiere usted Dejarnos alguna Sí, como no Recuerdo de su paso Por aquí Espero que no sea el último Mientras que yo Ocupe esta vocalía Muchísimas gracias Y mientras usted Ocupe la vocalía Yo vendré Cuantas veces me invite ¿Quiere aquí un bolígrafo? 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 Gracias.